Como veis, hoy nos visita Sergi Palencia para hablar de fútbol en general y en esta cuestión, en este vídeo de la masilla en particular. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de Empresistas Deportivo. Bienvenido al canal, bienvenido para hablar de fútbol, Sergi Palencia, ¿qué tal? Hola, muy bien, muchas gracias primero de todo por invitarme. Gracias por asistir, que te hemos raptado directamente desde las rozas para grabar aquí. Sí, 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 pero bueno, yo encantado, ya lo sabéis, todo lo que sé hablar de fútbol, yo encantado eso y nada, un placer estar aquí. Genial, tenemos aquí al lateral derecho titular, lo tenemos que decir, titular del Girondens de Bordeaux, hay que decirlo así, lo sentimos, titular del Girondens de Bordeaux, que ha estado muchas temporadas en la masilla, prácticamente se te puede considerar un hijo de la cantera del Barça, ¿no? Llegaste prontito y te has desarrollado hasta ser capitán del Barça B. Sí, sí, yo de hecho, bueno, primero Benjamina estaba en el Badalona, justo me acuerdo de una escena que al acabar un partido me llevó un fax, lo típico. Ah, sí, muy peliculero. Peliculero, que te llegaba el fax y te decían que bueno, que si querías ir a probar o que tenías que ir a probar y tal, y bueno, estuve un mes probando, fue bastante larguillo el periodo de prueba, pero bueno, fue todo bien y desde Alevin B hasta el Barça de ya tres años ahí, y como tú dices, capitán, pues estuve ahí y la verdad es que bueno, aprendí muchísimas cosas y fue una experiencia increíble. Además, los primeros años prácticamente coinciden con los primeros éxitos del Barça de Guardiola, que evidentemente enarboló el fútbol de cantera, el fútbol de posiciones, yo imagino que para los chicos que en ese momento estabais comenzando ya en Alevines, cadetes, tuvo que suponer un incentivo importante, ¿no? Saber que podíais llegar y no solo llegar, sino convertirte en el mejor equipo del mundo. Sí, claro, al final cuando eres pequeño lo que tienes que hacer es mirar un poquito a la gente que está un poquito por encima y ves que había gente que lo hacía muy bien, evidentemente hay una calidad increíble en ese club y con consecuencia de que lo hacían bien, pues tenían oportunidades en el primer equipo, incluso algunos se asentaban ahí. Entonces eso es lo que tú dices, te crea una motivación y unas ganas de cumplir tu sueño y ves que lo puedes tener un poquito cerca y que si lo haces bien, pues llegar a tener tu oportunidad, que al final en fútbol eso es un poquito lo difícil y bueno, en un club tan grande como el Barça, pues ya ves, eso supone una motivación extra para todos los jugadores. Claro, porque además para un chico que empieza en la cantera, imagino que es una suma de oportunidades que tienes que ir aprovechando porque muchos cuando llegáis a profesional decís que por el camino se han quedado futbolistas que eran mejores que vosotros, que no han terminado llegando. ¿Cuál fue esa etapa para ti que digamos que te permitió, pasándola, convertirte ahora en un futbolista profesional de élite? Sí, sí que es verdad, lo que tú dices es que, hostia, bueno, vas haciendo las quinielas al final de cada año de ver quién se queda, quién se va, quién tal, y hay muchas veces que te encuentras con sorpresas, pero lo que tú dices es que ahora mismo el fútbol, sí que es verdad que hace falta mucho talento, pero es que ahora se premia mucho también la disciplina, la cabeza, yo creo que es súper importante y sobre todo cuando te vas haciendo más mayor y todas estas cosas, la cosa se va poniendo más seria y tienes que, como decía el otro día Piqué, vivir 24 horas del fútbol y todo eso, pensar en el fútbol y ya ves que hay gente que quizá no dedica todo su día a pensar en esto ni a dedicarse a esto, pues estos son los que van un poquito cayendo a pesar de que alguno quizá puede tener más calidad que tú, pero al final, pues eso, la disciplina, sobre todo en etapa juvenil ya, cuando tienes que dar el paso al Barça B, sobre todo ahí es cuando hay la gran criba, digamos, pues en esas edades es cuando se ve quién da el paso y quién se lo toma en serio o quién, pues no le gusta lo suficiente como para dedicar todo su día a ello. ¿Sentiste que fue ahí en juveniles cuando pasas, digamos, de formarte y de divertirte, que divertirte siempre te diviertes y formarte igual a competir ya sobre todo, ese momento en el que sientes a lo mejor cierta presión por ganar, por seguir ganando, sobre todo en clave de Barcelona, que prácticamente todo lo que no sea ganar parece un fracaso, etcétera? Sí, bueno, sí, yo creo que el paso de juvenil B a juvenil A es importante, pero sobre todo el de juvenil A a Barça B es el definitivo, sobre todo porque, bueno, al final en juvenil A sí que es verdad que ya empieza a haber un poco ya de competencia, nosotros tenemos la UEFA Youth League, la Copa Campeones y todo eso, pero esas son competiciones que al final nosotros teníamos a Dama, Munir, esta gente que al final... Que no está mal. Marcaba muchísimo la diferencia en esa etapa y al final si algún día no tenías un día bueno o no estabas de todo acertado y tal, más o menos por calidad individual, pues cada uno podía resolver el partido, pero ya en Barça B, categorías durísimas con segunda B y sobre todo segunda A, que ya no solo te basta con el talento individual, sino que ya es eso, tienes que, lo que tú dices de la clave Barça, que tienes que ganar 100%, tienes que jugar bien, ahí es donde ya la exigencia está a tope, la competencia a tope, si ya no entrenas bien ya no vas a jugar... Y se nota. Y se nota y ahí es cuando se ve la mayor diferencia. Y sobre todo yo creo que en clave Barcelona siempre se ha dicho, no sé si estarás de acuerdo, que tú que lo has vivido y ahora que has salido lo podrás ver también con perspectiva, que la masía sobre todo creaba jugadores para el Barcelona, que a lo mejor no tanto para competir en otros clubes, que podía costar más, sino el lenguaje Barcelona, fútbol de posición, fútbol asociativo, ¿tú sentías ahí que estabas aprendiendo un lenguaje en concreto o sentías una formación más global? Porque entiendo que además cuando ya estás en juveniles, estás en Barça B, comienzas a mirar no solo al primer equipo, sino al mundo en general. Sí, sí, es verdad que a veces se dice que un jugador que juega en el Barcelona no puede jugar en otro equipo porque te ve demasiado ya interiorizado todos los conceptos que hay ahí. Y sí que es verdad que ahí te insisten desde muy pequeño en una idea, te enseñan sobre todo a cómo moverte con un balón y a cómo presionar, pero no quizás, es que por necesidad, pues ahí en la cantera no sienten la necesidad de replegarse y saber cómo defender replegado. Entonces es una cosa que no se entrena tanto. Yo creo que a medida que ya la gente va subiendo a categoría, ya es una cosa que se va entrenando más, o cada uno ya la va mejorando un poco por su cuenta y por lo que se encuentra en el campo, pero sí que es verdad que es un fútbol muy particular. Lo que tú dices, los triángulos, el juego de posición. Es que eso en otras canteras no existe. Es que es el 4-3-3, cada uno sabe exactamente lo que tiene que hacer, cómo tiene que moverse y es que es algo que lo hacen desde los pequeños hasta los grandes. Ahora sí que es verdad que Valverde va metiendo alguna, igual que Luis Enrique, algunos matices, pero es que son necesarios porque es que ya al final los rivales ya te pillan. Entonces tienes que meterle ya modificaciones porque si no es que es imposible seguir teniendo resultados. Entonces, sí, bueno, cada uno ya a medida que ya vamos subiendo categorías y la exigencia va siendo mayor y ya no solo con el 4-3-3 te vale, ya tienes que meterle variantes tácticas para desequilibrar un poco todo y ahí es cuando todo el mundo aprende y cuando nos formamos realmente para no solo jugar en el Barça, sino para jugar en cualquier otro lado. Precisamente tú ahí destacas, ¿no? Sobre todo en comparación, evidentemente te has formado en el lenguaje Barça, pero ese nivel de competitividad, esa capacidad para los duelos individuales, para defender, digamos que no parece relacionado con la cantería del Barça, pero desde que llegaste al Barça B y tuviste ese impacto muy potente de primeras, se notó que aportabas matices también diferentes. Sí, bueno, yo nunca me he considerado un jugador de masía, digamos, típico, técnico, de... no, yo evidentemente todos los conceptos los tengo integradísimos, de sobra, a base de... De palos. De diveter, pero sí que es verdad que yo siempre me han gustado otras cosas, me ha gustado cuando yo me fijaba en jugadores, pues me fijaba más en Puyol que en Xavi, por ejemplo. Eso ya dice bastante. Sí, 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 es que es así, no sé, es el fútbol que a mí me gusta y con el que me sentía yo, pues, identificado y al final cada uno que ya conoce sus capacidades y era en el que me podía ver yo más reflejado y más identificado. Entonces, claro, yo siempre he sido más de ver a Mascherano y a Puyol que a Iniesta y, evidentemente, a Iniesta y a Xavi y a todos estos... Pues... Admiración plena. Sí, pero me fijaba más en ellos. Entonces, pues un poco ya por eso, pues he ido aprendiendo lo del Barça, pero también, pues con mis variantes que... Con tu naturaleza. Con mi naturaleza, que es quizá la que me ha ayudado un poquito a poder adaptarme a un sitio tan diferente. Claro, precisamente ahora vamos a ir a eso, que ya tenemos aquí a Andrés Honrubia detrás de la cámara mordiéndose las uñas, pero te quería preguntar por ese momento en el que ya decides que hay que volar del nido, que hay que pasar a otro fútbol, que hay que dar un paso a lo mejor paralelo para luego dar dos hacia adelante... ¿Qué sientes en ese momento? ¿Qué es lo que piensas? Porque imagino que también da cierto vértigo, ¿no? Al final la masía no deja de ser una pequeña burbuja en la que vas creciendo, te van llevando y de repente salir al mundo competitivo, capitalista, de hambre, debe ser curioso. Sí, sí, es verdad que nosotros estamos ahí metidos en nuestra burbujita, que se está muy bien, muy cómodo, pero yo la verdad es que tenía muchísimas ganas ya de salir. Un reto. Sí, sí, sobre todo porque ya llevaba... Bueno, si este año hubiera continuado ya sería mi cuarto año y medio casi, entonces ya quieras o no, no es que estaba quemado, pero sí que me apetecía mucho salir y probarme, me sentía que estaba yo capacitado también para alguna cosa así más exigente y con más ambición, así que bueno, cuando me llegó la oportunidad del Girondins encima de un club que tenía la opción en ese entonces de jugar competición europea, de una liga primera división importante, pues no me lo pensé y evidentemente bueno, fuimos para allí y por suerte las cosas están saliendo bien de momento. Y precisamente eso es de lo que vamos a hablar en el siguiente vídeo que vosotros vais a ver mañana, pero nosotros vamos a grabar ahora aquí mismo a Sergi porque no le vamos a tener 24 horas esperando para hablar. Muchas gracias Sergi por compartir tu experiencia hablando de La Masía, de La Cantera, etcétera. Vale, muchas gracias a ti. Y seguimos aquí, vamos a dar paso a Andrés Sonrubia porque hay mucho de lo que hablar aquí de fútbol francés, porque ya sabéis que aquí en Diario de un Periodista Deportivo el fútbol nunca se acaba.